Dímelo ma, que es la que hay, quiero besarte parte por parte Pégate ma, un poco mas, seducirte y provocarte Dímelo ma, se que quieres que te toque mas y mas Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo Nena Dímelo ma, que es la que hay, quiero besarte parte por parte Pégate ma, un poco mas, seducirte y provocarte Dímelo ma, se que quieres que te toque mas y mas Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo Nena Cuando tu la besa, esa vampira En la discoteca, bien sandunguera, tomando champaña y fumando la mela Todo masoquista es una burlona Una abusadora que le gusta el mambo, manga el mambo Dale paleteala, pírala pa atras, dale paleteala Coge maquineala, dale paleteala Una abusadora que le gusta el mambo, manga el mambo, dale paleteala Dímelo ma, que es la que hay, quiero besarte parte por parte Pégate ma, un poco mas, seducirte y provocarte Dímelo ma, se que quieres que te toque mas y mas Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo Si ella quiere búscala y si no perreala Ella es atrevida y no le gusta la nebula No anda acompañada, no espera nada de nada Y si tu dejas que ella segui, lleva la rebura Ella sabe lo que quiere y si no quiere, para ti no hay Si te pones violento, para ti no hay Si te pones fanfarrón, para ti no hay Si te pasas de la raya, para ti no hay Una abusadora que le gusta el mambo, manga el mambo Dale paleteala, pírala pa atras, dale paleteala Coge maquineala, dale paleteala Una abusadora que le gusta el mambo, manga el mambo Dale paleteala, pírala pa atras, dale paleteala Coge maquineala, dale paleteala Dímelo ma, que es la que hay, quiero besarte parte por parte H.D., que en verdad me las va a pagar, ¿oíste? Me las va a pagar, ya todo era Un momento, esa regula en la disco Estoy bien loco, sos, estoy bien loco Mira, ¿sabes esta gente, Nicky? Me di cuenta, papi, eso es eso, ¿oíste? Dame acá, dame acá Dale lo de ellos, ¿oíste, miguelas? Dale lo de ellos, papi Dímelo ma, que es la que hay, quiero besarte Parte por parte Pégate ma, un poco más Seducirte y provocarte Dímelo ma, sé que quieres que te toque Más y más Dame tu cuerpo Dame tu cuerpo Nena En Puerto Rico, el 93% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres y es el crimen menos reportado Juventud, no permitas que la luz de la vida se te apague Recuerda, esto se hizo para disfrutar Recuerda, esto se hizo para disfrutar